Aquí comienza la grabación. Bueno, el primer ejercicio que aparecía ayer decía lo siguiente, veamos, control 3, decía, ¿recuerdan el día de la eclipse de total de Sol? Bueno, había un extraterrestre que llegaba y nadie lo entendía, llegaban los estudiantes ustedes, ¿no es cierto? Y tenían que hacer la traducción. ¿En qué consistía esa traducción? Que había que ingresar una frase, primero el extraterrestre. ¿Profe? Dígame. Llegué recién, ¿qué está explicando? La primera pregunta. ¿Pero ese no es del control del año 2020? No, que fue un error nomás, que me puse yo aquí. El que le puse 2020, claro, es 2021. No, no, pero es que el ejercicio es el que hizo un reforzamiento. Sí, no es el de la... Porque el de ayer era el del vector 2D. Ay, de veras, ya, perdón, perdón, perdón. Perdón, ya. Este era, ¿no es cierto? Sí, pero tengo que buscar el enunciado, entonces. ¿Dónde está ese enunciado? Este es ese. Este sí, ahora sí. Dice, en este problema usted deberá crear, a partir de un número aleatorio, un solo número, un arreglo 2D, de dimensiones f por c. Donde f y c son dimensiones ingresadas interactivamente mediante la función int, le, valor, string, mensaje, int, mi, int, ma. ¿Ya? Este mínimo y este el máximo, ¿ok? Con valor entre 3 y 15, ambos inclusive. A continuación debe generar un número aleatorio T, ¿ya? T entre 8000 y max menos 1, donde max está definido en el fuente. Y usar ese número como valor de inicio del relleno. El, el fuente nos decía que max valía 10.000. Ahí está. Bueno. Y eso tenía que partir en la posición P de F menos 1, C menos 1. O sea, en otras palabras, en un, en una matriz, en la posición más a la derecha y más hacia abajo. Desde ahí partía. Desde ahí hacia arriba y haciendo como una culebrita. Esa es una menor acción. Ahora, yo asumiré que eso a ustedes podía no costarle porque en la, en el, en la ayudantía requerían algo parecido. Bueno. Haciendo uso de la función void, con esos parámetros, siendo de la distancia entre los números a rellenar, de ese valor entero y positivo ingresado interactivamente mediante la función inleva de valor. Nótese que aquí les dejé todo, ¿ah? Todo preparadito para que llegaran y lo usaran, ¿no? O sea, incluso estaba diciendo cómo se declaraba, hasta cómo se declaraba el vector. Y mediante la función inleva de valor, ¿no es cierto? Todo, se, se, se ingresan los, 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 la distancia, entre seis, seis y catorce. El arreglo ha de rellenarse por columna, desde la última columna, última fila de abajo cerrida, la que yo le dije por acá, que parte hace aquí, ¿no es cierto? Comenzando con T, el T es el primer valor, o sea, es el, el T es el primer valor que es el número aleatorio. Después T más D, T más 2D, T más 3D, y así sucesivamente. Y ahí está la explicación. Ahí está. ¿Se fijan? Note que, si T aleatorio resulta ser un número muy cercano a max menos uno, puede que el valor de una celda, alguna de las temas XD, ya, llegue o supere el X, porque podría ser, no sé, un número que vaya, ¿no es cierto?, este, 2D, no sé, el, el que corresponde aquí, ¿ya? Llegue o supere a max. Para ese caso, la serie debe continuar con K, K más T, K más 2T, etc. K mayor o igual que 8000. Observación, lo anterior no significa que el primer valor de K siempre sea 8000. Vea el ejemplo, el ejemplo, este, y después hay que imprimir. Miren, el ejemplo dice lo siguiente. Una vez que se ingresaron los valores, parte con el 93, 83, y la distancia 12. 95, sigue, 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 94, 79, más 12, 94, 91, y así sucesivamente. Hasta que llega aquí, 99, 95, si ustedes suman 12, me da un valor sobre, igual o mayor a 10.000. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que, este, volver a 8.000 y sumarle de 9.000, hay que, hay que sumar el, el módulo nomás, que a 8.007, porque eso justo, si ustedes se fijan, 99, 95, 6, 7, 8, 9, 0, van 5, y más, este, ¿dónde estoy? Más 7, me da 12. Así de simple. Un momentito. Denme un segundo. Ya. Entonces, ¿dónde estaba yo aquí? Eh, ah, mostrando el, esto. ¿Se fijan? Era un módulo, común y corriente. Y aquí, se sigue. Hasta llegar a, a completar. El main, este main, no se los, o sea, se los entregué, pero no va hecho. Había que hacerlo. Y por eso que tenía también un puntaje, de acuerdo con el, este, con esto de aquí. ¿Cuáles son las? Este main vale 15, por cierto. Lo primero, que tenemos que hacer, es recuperar los valores, o más bien dicho, leer los valores de F, C, y D. Por lo tanto, es lo primero que vamos a hacer aquí. Entonces, lo primero que se hace, es esto. Ustedes supongo que lo hicieron, así, ¿no? ¿Cierto, chicos? Yo sí. Ya. A continuación, dado que, este lee valor, ya, después lo vamos a ver, dado que, de acuerdo con las indicaciones, ahí decía, ¿no es cierto? Que, este, se lee los valores, y después se llama al relleno especial, pero el relleno especial, requiere, de un vector, por lo tanto, ese vector hay que declararlo acá. Y lo declaramos de la misma manera que lo hemos hecho, que lo enseñamos. ¿Se acuerdan que usábamos DIM? Aquí es F y C. Ahí está. ¿Ven? Y después de eso, bueno, simplemente, viene, una vez que, y como le ponemos, este, este vector, aquí no se pone, pero acá dice, ampersand B. ¿Qué significa eso? Significa que lo que ocurre aquí en el relleno va a salir por acá, por eso que es un void. Luego, entonces, declaramos el vector, ¿ya? Y pasamos este vector B, como parámetro. entonces, le llamamos a relleno especial. Ahí, ¿no es cierto? Con los parámetros correspondientes, D, F, C, y el vector. y, luego, y luego, que lo imprima. Pero, profe, dígame, el imprima arreglo, no sé si en el mismo relleno especial al final. No, pues si hay una, una función especial, ahí dice, mira. Sí, no, pero a lo que digo yo, es que no se llama dentro del relleno especial. No, no, está afuera, está afuera. Pues ahí decía que, que, que cómo se llama en el, en el, bueno, esto ya lo borré, pero en el código ahí decía que cuánto se llama, que había que hacer, llamar al vector, rellenar, y después imprimir, y había una función de imprima arreglo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Este, si, si yo no hubiera puesto, esto, estoy de acuerdo. Relleno especial llama imprima arreglo, internamente. ¿Me entiendes? Sí. Pero como le puse ese ampersand ahí, estaba diciendo implícitamente, que eso tenía que salir. Y que lo retornaba sin retornar. Claro, no, específicamente se retorna sin retorno, sin el retorno, se retorna por acá como parámetro. Y por eso que aquí imprima arreglo no lleva, el ampersand, porque ahí mueren un mal. Lo que hace, lo que hace esto es una copia. ¿Ok? Es una copia. Ya. ¿Quién aclaro, no? Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Alguien más tiene dudas al respecto hasta ahí? Porque ahora viene lo bonito. No, pero lo bonito todavía no. lee valor, no creo que sea tan bonito. Esto lo voy a minimizar mejor. No hay problema. Ya. ¿Profe? ¿Sabes qué me pasó en mi cuando estaba haciendo el juego? ¿Qué pasó? Me daba error cuando yo ponía declarar el vector con filas coma columnas? O sea, en B, F coma vector int, tuve que poner columnas, y después filas, no sé por qué. No, no, ¿Esto funciona? Esto funciona perfectamente. Me daba error de CoreDumper. ¿Ah? Cuando lo puse al revés, cuando lo puso usted, era como, no sé si, porque yo supongo que lo puse. No, debiera ser. Ah, CoreDumper, no sé. CoreDumper, ah, eso como que se iba afuera de la, trataba de acceder a alguna localización de memoria que estaba afuera del, Sí, cuando lo puse pasada. ¿La única vez que, en su nombre? Bueno, cosas que lo prueben, y yo, por algo que, que hice el ejercicio, si hubiera, si me hubiera dado CoreDumper no lo hubiera puesto, hubiera buscado otra forma de poder resolver eso. Bueno, sigo. Y, estamos listos con el mail. Vamos a leer valor. ¿Qué dice leer valor? Leer valor, dice, solicita el ingreso de acuerdo al mensaje indicado, y valida el valor, de acuerdo a los parámetros, mi, que es menor, ahí está, y más, que es mayor. Retorna el entero validado. Y este es válido para los dos, porque, los valores están en función, las, las restricciones están dadas en función de mi, y de más. Ya. ¿Qué hice aquí? ¿Qué hice aquí? Lo primero que hice, fue, hacer, la, el prompt, la pregunta. Aquí está. Esta es la, es la consulta, que viene aquí, si ustedes se fijan. Entonces, al principio dice, número de filas, aparece ahí. Acá se lee. ¿Ok? Diciendo así, ¿no es cierto? Supongo. No pueden estar poniendo aquí, número de filas, es un error. Sí, profe. Ya. Y de ahí viene, la, el wipe. Yo creo que ustedes están, dudosos con el problema, del otro. Ahí está el wipe. ¿Ok? Este es el or. Y repite el ingreso. Lo mismo que está ahí. Ya. ¿Estamos bien hasta ahí? Y esos son, ya vayan, quince, quince, vayan treinta. El imprime, que también es fácil. A veces, le falta cambiar el retorno. ¿Perdón? Ese retorno, no se cambió por return n. Return n. Perdón. Se me había olvidado. Claro que sí. ¿Cómo va a retornar el cero? No. Ahí está. Gracias. Return n. Y ahora, este otro. Ahí llegó el icono. ¿Qué? Mis remedios. Hola, Nico. Llegó el icono. Ah, no, todavía se está conectando. Bueno. Entonces, vamos a hacer esta parte. Ahora. Se imprime el vector. Hola, Nico. Hola, un pobre triste Ford. O sea, un doble Ford, perdón. Absolutamente fácil, ¿no es cierto, Nico? Ahí está. Totalmente. Totalmente, ¿no es cierto? Bien. Hasta ahí, tenemos, y ya tenemos 10% más. O sea, estamos 15 más 15, 30 más 10, 40, casi a punto de agarrar el cuatrito en esa pregunta. Acuérdate que esta pregunta vale 70% de la nota. Profe. Dime, Felipe. O sea, si es que yo tengo buenas esas tres funciones, pero la función de abajo no funciona bien, igual tengo el porcentaje de las tres. siempre y cuando hayas puesto que no se caiga, ¿me entiendes? Si tú pensaste que se caía, simplemente le pone un comentario para que no, para que no, ¿ok? Siempre que estén bien hechos, bien hechos de esta parte, por supuesto. Bueno, vamos. Y ahora viene el famoso relleno especial. Dice aquí, dado el número de filas y el número de columnas ingresados como parámetros, inicia el relleno del vector STL2D, comenzando con un valor aleatorio. Alguien por ahí me preguntaba ¿dónde se pone ese valor aleatorio? Lo dice ahí en el comentario. El valor aleatorio no se pone acá afuera en el main. Va aquí. ¿Ya? Definido en el enunciado desde la celda BF-1, C-1. O sea, de la última celda, última columna, hacia arriba, hasta llegar a la primera fila. Luego sigue con la penúltima columna de la primera celda, bajando hasta la última celda, y así sucesivamente. Y esta era la parte interesante del asunto. ¿Cómo lo desarrollé? Primero, vamos a borrar esto. Este ejercicio salió una versión equivalente en una prueba formativa que yo hice el semestre pasado en el taller 3, pero no lo hacía con vectores. lo hacía con punteros, punteros arreglos. ¿De acuerdo? Lo único que hice fue cambiarlo a la versión vectores y... Bueno. Entonces, lo primero que hago... A ver. Tengo que ir... Como tengo que ir cambiando de dirección, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ocupar... Ustedes saben, variables booleanas, por supuesto. Ya. ¿Y qué otra cosa más? Voy a ir... Voy a hacer esto. Aquí está. Un X true y acá defino el T, el famoso T, el valor inicial. Y ahí está el valor inicial. ¿Sí o no? ¿Por qué lo puse así? Porque tienen que partir con ocho mil y para llegar a diez mil son dos mil más. Por lo tanto, diez mil menos ocho mil da dos mil. O sea, de cero a mil nueve noventa y nueve se le suma ocho mil. Ahí está el valor. ¿Lo hicieron así o no? ¿Sí o no? ¿Chicos? ¿Sí? Cristóbal dice que sí. Ya. Y pongo valor. ¿Por qué puse valor igual T? Porque valor es decir que va a ir cambiando. ¿Y por qué ir cambiando? Porque a eso yo le voy a ir agregando el D. Y este X true, como dije, va a servir para ir avanzando, o sea, para ir haciendo el cambio. Dependiendo de si X es true, avanza, por ejemplo, hacia arriba y si es falso, lo pongo hacia el otro lado. Entonces, lo voy cambiando cada vez que primero si es true, ya, avanza de abajo hacia arriba, ta, 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 lo cambio a falso, entonces ahí va a venir otro form y lo va a avanzar hacia abajo. Cuando llegue hacia abajo, lo vuelvo a negar y va a cambiar otra vez a true y así sucesivamente. Miren, hago un for y con el primer if control C veamos, veamos, veamos. Ahí está. Ya, desde J, desde C menos uno, ¿no es cierto? Hasta llegar a cero, o sea, estamos llegando con la columna de la última, ¿no es cierto? esta columna hasta la, perdón, de la última fila, porque es, eh, que va, porque esto va, va, va a ir reduciéndose, ya, en términos de números de filas, aquí lo dice el re, pero bueno, lo mismo, hasta llegar a cero, ya, y pregunto, si es positivo, entonces el i empieza a cambiar la fila, de f menos uno, hasta llegar a cero. Y pregunto, y voy preguntando, si valor es mayor o igual que max, esto es lo, la clave, es la que hace que cuando llega a nueve mil novecientos noventa y seis, no sé cuantito, le tengo que poner el módulo y sumarle ocho mil, de nuevo, ¿lo hicieron así o no? no dice el, el Cristóbal, ¿y el resto? Pascal, Felipe, yo no alcancé a hacer la validación de, o sea, de que se reinicie. Ya, ¿y Nico? Tampoco, tampoco, está calladito, ya, pues entonces, hago eso, ya, eso en caso que el valor, y si no, y ahí lo que hago no hace, deja el valor como estaba y se lo asigno a, a la, a la, al elemento del vector e incremento el D. ¿Profe? Y aquí hago esto, cambio la posición, o sea, no la, no le cambio, sino que cambio el valor booleano de X, dime. ¿Puede que por haber declarado mal el vector me haya arrojado el error de Cordamp antes? Capaz. Ah, puede. Porque también ese es un, al final te está ocupando espacio, aun cuando ese es un vector dinámico, te va ocupando espacio, pero igual si, si algo, a lo mejor alguna localización tú no la tienes, no sé, puede que marque ese error. ¿Vieron lo bonito de esa parte del código? acá termina este, aquí termina este if. Y ahora viene el else, lo mismo, pero para el revés. exactamente lo mismo, ahí está, y también tengo que hacer validación y todo eso. Y se terminó el código. si ustedes se fijan, era cortito. Era muy corto. Pero yo creo que la dificultad, pienso yo, estaba en esto, ¿o no? Profe, otro error, igual que me salió cuando estaba desarrollando la prueba, oye, en primera instancia ocupé el pushback y me arrojaba un error de constipe, una cosa así. Sí, no, no, es el pushback, yo por lo menos lo he buscado en términos de hacer asignaciones así, digamos, con IJ, por ejemplo, ya, y no ha pasado, no me ha pasado, no lo encontré en ninguna parte, por eso es que le hago la asignación así. ¿Tú lo descubriste? O sea, cuando es vector bidimensional hay que agregar si o si un vector entero, digamos, para hacer con pushback. Probablemente. Lo probé el otro día porque los del otro grupo parece que en su plazo ya han tenido eso y después de la prueba estuvimos ahí viendo un poco y después de un par de pruebas descubrí que sí. Creo que tú tienes con buenos contactos con el otro grupo. Ah, estás copiando. No, porque no son las mismas pruebas. De hecho, la prueba de ahora fue distinta. Pero eso, ahí estoy haciendo un par de pruebas y cuando le daba pushback con un vector entero, ahí sí me lo tomaba. sí, porque el error que me parecía era como de que estaba agregando un tipo de variable que no era admitida en el vector. Entonces yo decía, ¿por qué si el vector es entero y estoy agregando un entero? En fin, en eso me mandé casi toda la prueba tratando de arreglar ese problema y no pudo. Claro, porque el vector es entero, pero el vector grande es vector de vectores de entero, ¿cachai? Exactamente. Igual lo pensé de esa manera e intenté agregarlo de la forma que tiene ahí el profe, pero aún así me salía el cordón, pero por lo menos me borraba el error del pushback. Pero, ¿podemos probar el código con distintas combinaciones? ¿A qué te refieres distintas combinaciones? Tipo, poner distintos tamaños. Sí, bueno, ¿lo tiene o no? ¿Cómo? A ver, espérate un poquito. ¿Pero me parece subir al main un poquito? Dice que me faltaba anotar algo. Sí, por supuesto. Ahí está. Sí, sí se puede. Como digo, este ejercicio lo hice en una prueba anterior. Tuve que hacer dos versiones porque como eran dos grupos eran para que siempre nosotros decíamos, no, no era que eran dos grupos sino que era el mismo grupo pero lo digíamos en dos partes entonces teníamos que hacer dos pruebas y el otro le hice creo de izquierda no, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. entonces la culebra era así ¿entienden? Este fue así. ¿Qué profe? ¿Le puedo mostrar un momento mi código del del rellena? pero no te funcionó o sea, hay un caso que todavía no funciona pero le queremos la de rato que me tuve que pasar haciendo para tratar de que funcione en varios casos ya ya voy a dejar de compartir para que tú muestres tu código ahí está y esta cosa bien especial ¡Uy! y tantos if si otra ¿te das cuenta? ¿se dan cuenta lo que hace a veces las variables booleanas? este por las condiciones siempre yo les digo traten de de simplificarse en términos de cómo van a plantear el ejercicio lo que pasa es que al principio lo planteé con uno solamente pero como no me funcionaba tuve que empezar a idear como condiciones para que funcionara correctamente es que ¿sabes lo que pasa Pascal? es que cuando yo pongo muchos if y más encima uno dentro de otro anidado es como casi empezar a hacer algo con recursividad que también hay que tenerlo muy claro es como ir guardando las situaciones previas en cambio así como lo puse yo era bastante más sencillo voy a compartir de nuevo porque Cristóbal alcanzaste a copiar ¿no? si profe pero le voy a pedir que si podemos estar en el ejercicio ahora si alguna otra comentario ¿podemos probar su versión del ejercicio en varios cosas? quiero como ver espérate déjame buscar mi solución para que no este lo quiero dejar sin este déjame ver espérate un poquito este es lo voy a cerrar nomás cerrar sin guardar va a quedar tal como está archivo y voy a abrir aquí están mis soluciones ahí está este es idéntico no está compartiendo ah perdón gracias ya ahí está entonces ahora voy a tener que ubicarme en esa carpeta aquí esto quiero que ah no también quiero estar escritorio info 081 propuestas control 3 solución aquí oye a esto me acordé de las famosas parías esa ahí no más las del turtle sí no diga eso el de mi grupo estaba bueno no lo sé yo no he corregido todo pero no me acuerdo cuál es quién la envió en tu grupo Maxi Maximiliano no me acuerdo si la de Maxi estaba ya la había corregido pero y la mía procede la tuya y la mía la revisó yo también cuál son las que he corregido he corregido tres cuatro Daniel Alcón Felipe Córdoba Felipe Sepúlveda y Gonzalo Vergara son las cuatro que he corregido ¿cómo estuvo la de Daniel? uy allá ahí se cae con cualquier archivo se cae en el archivo de colores cuando hay muchos datos no detecta archivos este que están solo funciona bien si usa su archivo ¿cómo está? pobre Pepe ¿sí? dime ¿y el día cómo está? el de Felipe Córdoba Felipe Córdoba sí solo lee los archivos predefinidos por usted otro no los lee y los valores están buenos o sea porque yo o sea si eso lo que pasa es que los datos a aprobarme los pasó mi colega ¿ya? y este y no lee nada de lo que de lo que de lo que él me puso algo que ustedes no sé si se dieron cuenta pero pero ahí en las especificaciones decía por ejemplo que eso hasta ahora ninguno lo ha logrado un archivo de colores ¿se acuerdan? que viene el nombre con la cosita eso ya eso no es problema ahí viene después si mi colega puso rojo y puso solamente un un código de seis dígitos hexadecimales uno solo nadie hasta ahora lo ponen como que si fuese malo eso no no cumple las condiciones espera ¿qué cosa profe? lo de los colores sí pues los colores el archivo de colores decía ahí uno o más uno o más nadie se fijó por lo menos hasta ahora no lo sé se nota quien ha revisado el mío profe ¿ah? ya voy a ejecutar esto para que Pascal se quede tranquilo con más tiempo dice primera vez que terminamos antes del plazo ya a ver aquí está esto es ah se llama ya ¿cuánta fila Pascal? 6 y 6 6 y 6 sí 6 6 ya ¿y la distancia? eso es lo mismo no sé 12 12 ¿ahí está? funciona ¿sí? porque no llega al si lo hace con 6 5 ¿con 6 5? sí voy a limpiar 6 filas y 5 columnas sí la distancia 12 puse 6 ¿por qué puse 5? ah no 5 sí 5 columnas está bien 5 columnas está correcto ¿Viste? ¿por qué podría no funcionar Pascal? o sea es que no sé no sé cómo lo habré hecho yo pero cuando ponía distintas cantidades en algunos por eso hice tantas validaciones si ponía por ejemplo si ponía al principio si ponía 6 y 6 por ejemplo o 6 y 7 no funcionaba ya pero si ponía 7 y 6 no me funcionaba entonces hice una condición para eso después si ponía en vez de 7 y 6 no mentira 7 y 5 por ejemplo tenía que hacerlo al revés entonces creó otra condición por eso pusiste tantos a ver 7 y 5 voy a sacarla limpiar número de filas 7 número de columnas 5 distancia 2 ahí está ahí se ve así igual ¿ves? ¿puedo pasar el código para para como ¿perdón? ¿podría pasar el código para ver las diferencias y corregir el medio? por supuesto por supuesto ¿te lo envío por por este por whatsapp? o sea no sé si el resto lo querrá no sé también si lo querrá ¿puedo pasar? si lo puedes subir a Cibeduc sería mejor ¿perdón? si lo puedes subir a Cibeduc sería mejor ya ok lo voy a subir a Cibeduc ya veamos el segundo ejercicio veamos el segundo ejercicio ejercicio número 2 escribe un programa que a partir de un número N ingresado de teclado donde no es necesario valiar eso no tiene nada de puntaje por supuesto que genere e imprima recursivamente usando la función incógnita N una secuencia creciente de números comenzando por N 2N 4N 8N se fijan se va duplicando 16 32 y así hasta llegar pero no superar a maxi donde maxi está declarado en el fuente es como el maxi pero es maxi y luego genere e imprima también recursivamente los mismos números pero en orden decreciente hasta llegar a N la función recursiva es única esto es ha de generar primero la secuencia creciente y luego la secuencia decreciente algunos ejemplos ingresa el valor de X 12 y ahí está 12 24 24 48 96 192 el que sigue como el maxi valía 200 yo lo voy a cambiar eso ya incluso lo voy a cambiar para verificar que funcione bien ya tiene que llegar hasta ahí nomás ¿de acuerdo? porque el otro número es 192 2 por 2 2 por 2 4 2 por 9 18 2 por 1 2 por 3 384 ese número está sobre maxi por lo tanto vuelve al mismo 192 96 48 24 y 12 si es 5 5 10 20 40 80 160 nuevamente nos llega a 200 ¿lo ven? y baja 40 40 80 160 y aquí le puse 205 si yo le pongo un número mayor simplemente no hace nada retorna nada el main está ahí aquí está ingresa el valor de x se lo pasa y esto se lo pongo simplemente para que salte una línea aquí ya veamos ¿dónde tengo mi código? este este ah ya bueno ese también ¿qué dice? déjense un poquito ya y ahora voy a abrir de nuevo aquí el otro ¿dónde lo tengo el otro? vamos a decir no encuentro eso lo dejo ahí nomás esto lo minimizo aquí está este es ahí está ya bueno aquí no hay nada que hacer y acá simplemente hago lo siguiente Pascal preguntaba ¿cuánto porcentaje es el main? ¿de cuál? ¿de este del del 2? ahora le estaba grameando porque ese no lo alcanzó a hacer no aquí yo le puse 100% esto no esto no tiene nada de código sino no tiene ningún porcentaje si esto se lo paso yo ya bien vamos a hacer perdón dejemos ese 100 ya primero parto con un IF obviamente con una condición ¿se acuerdan? el valor que ah ¿cómo llego? cuando 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 empiezo a subir a bajar ¿ya? es esto si N es menor o igual a cero retorno y retorno nada nada más ¿ya? pero si N esto podría haberse puesto quizá en el mismo en el mismo este IF ah por cerca y en la otra condición solamente la puse así para que quedara ahí si N es mayor que Max también retorna ¿se acuerdan del ejemplo? ¿dónde estaba? ah esto estaba aquí en el en la cuando era mayor que Max 205 nada ¿se fijan? retorna y más el otro retorno por eso que quedó el el espacio ya sigo bueno ¿qué después tengo que hacer? tengo que empezar a imprimir ¿se acuerdan? que había que imprimir había que imprimir los números entonces hago eso para que lo imprima hacia el lado y además de eso llamo a la función incógnita ¿profe? sí ¿por qué le pones retorn si es un void? ah porque yo sé que al decir retorn estoy diciéndole no haga nada eso es lo que le estoy diciendo bueno sigo llamo a la función incógnita la voy a poner más arriba 2 por n pero eso es para ir creciendo para ir creciendo va haciendo eso va poniendo el número 2 por n va también poniendo n etcétera 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 pero después esta función incógnita empieza a bajar por lo tanto acá va otro eso y eso sería todo nada más yo lo hice de otra manera se lo puedo mostrar ¿y te funcionó? sí ¿sí? a ver voy a a ver siempre que no tenga que no tenga que no tenga que no tenga ni tenga no sé si sea legal eso es lo que vamos a ver te voy a dejar de a ver démosle démosle ya ahí está yo agregué dos cositas estas dos cositas que un contador y un booleano de que el número se mantenga menor que el máximo después un if si el número era mayor que el máximo y menor era verdadero un cout que imprime el número lo multiplica por dos agrega uno al contador y llama la función de nuevo cuando el no se cumple esta condición se ejecuta el else y mientras el contador sea mayor a cero cambia menor a falso para que se ejecute el else solamente y lo retorno está bueno está bueno solamente que es bastante más redundante que el otro o sea tiene más esfuerzo pero está bien si te funciona bien sí de hecho creo que lo tengo a ver ejecútalo ejecútalo déjeme a lo siguiente cámbiale cámbiale el maxi pongámoslo al tiro en 400 listo graba sí sí ya guardé a ver ejecutalo donde lo tenía ah está acá ya ejecuta tú ah tiene que compilar bien pone 23 23 46 92 68 perfecto muy bien está bueno tienes 30% de la de la nota ya vamos no hay un 1 no hay un 1 salvador no no hay y no lo hiciste sí sí lo hice pero me pedí aquí déjeme moverlo del zoom me pedí un condoro aquí en un vector lo declaré mal y yo que he hecho que a raíz de eso aparecieron todos los programas seguramente seguramente y ahí te se perfectó y acá abajo fue como que me choré y llegué hasta ahí pero debería haberlo hecho de otra manera pero el resto lo tengo a todos el valor el imprime arreglo el mail o sea el relleno está malo sí hubo algo que entendí mal en un relleno sí que según yo el imprime arreglo se llamaba desde relleno pero no me había dado cuenta de eso jefe no hay está mal pero es lo único el resto por lo menos a lo mejor llegas a lo mejor llegas al 50% ojalá porque acuérdate que ese sí porque ese es como el 70% te tengo que sacar la nota decena de eso y a eso o sea saco la nota de 1 a 7 se multiplica por 0,7 y en la otra el 7 por 0,3 da 2,1 jeje jeje ¿Profe? dígame ¿dónde? ¿dónde no su forma de resolver el ejercicio 2? sí, por supuesto ahí está el climado Pascal este prefe yo le iba a preguntar ayer estudiando con los chicos para las otras pruebas de los otros ramos nos acordamos de algo o sea según un compañero le dio el programa del curso y dice que entre las formativas y los controles uno tenía que tener promedio mínimo 4 y aparte en la tarea mínimo 4 y si en alguna de las dos uno tenía bajo 4 tenía que dar examen ¿eso es verdad? sí pero eso va después que hayan rendido la sustitutiva obviamente no hay claro y si ya están si uno se saca menos de un 4 en la tarea tiene que dar examen tiene que dar examen de hecho en el otro grupo hubo un grupo que le fue mal y ellos están obligados al examen el resto le fue bien lo que pasa es que mi colega con el puntaje con los puntajes que puso ya los favoreció yo hubiera yo creo que con si hubiera puesto el puntaje yo hubiera sido mucho más bajo todos mucho más bajo pero bueno ya está hecho así que yo respeto lo que él puso y no tengo ningún problema hay harto más sencillo eso pero ¿en qué momento empieza a disminuir profe? acá aquí cuando pasa esto después que ejecutó esta función ejecuta eso ah claro usa el valor que va quedando guardado aquí va creciendo aquí va va llamando va llamando va llamando y va multiplicando y después empieza a reducirse y ahí va saliendo y va imprimiendo claro claro se me había ocurrido de esa manera no si tenía su 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 manita ¿cómo? ¿por qué? ¿por qué se reduce? porque usa los valores que van quedando en la memoria cuando ya el número llega a ser mayor a max retorna y sigue las funciones que quedaron ejecutándose igual ocupé algo así ah vale ya 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 claro ¿cómo? claro igual ocupé algo así ¿sí? pero lo iba a guardar en una variable y después ejecutaba de nuevo la función ya en la abajo se imprimía la variable que había guardado bueno comentario ¿le gustó la prueba o no? antes me decían los estudiantes cuando yo hacía las pruebas decían que eso fue en los tiempos de la de la Mariana Villarroel me decían este tú ahí mi grupo decía que que tú el domingo leí una revista el domingo que se en ese tiempo uno leía los diarios la revista y ahí la revista el domingo aparecía una última página de los de los este algo así como los ejercicios de ingenio entonces que de ahí sacaba los ejercicios o a veces cuando hacía estos mismos reforzamientos que yo le hago aquí en forma virtual allá en la presencialidad en por ejemplo yo hacía reforzamiento después de las 7 ahí en la sala en el oratorio Coriñanco que el que está en el primer piso y ahí de repente yo iba por ejemplo decía quieren tomatecito ya me decían vamos voy a buscar pero me decían el profe este hay que tener cuidado porque cuando el profe baja la escalera se le viene ocurriendo algo distinto algo algo creativo y yo llegaba con el termo con el pan y todas las cuestiones hasta asesina traía para servirle a los chicos así es profe y usted va a continuar en en alta en alta yo creo que sí sí que sí que me necesitan me dijeron que que no me iban a dejar irme así que vamos pero en alta yo sigo tiene que mantenerse hasta que yo llegue a ser coordinador por favor ah sí tienes razón oye hay varios que han sido coordinadores y ahora están están haciendo algunos clases ¿me entiendes? si te costó un día como diez años once años si yo llegué cuando alta tenía como cuatro años ¿no? tres años claro si tú te pasaste todo el el último año ¿no lo hiciste? no cuarto no lo hice no lo hice en la iglesia no lo hiciste de veras que tú me contaste que no le hice no me licencié de alta no te licenciaste una vez me dio pena me acuerdo que fue esa ceremonia de graduación y resulta que la ceremonia de graduación era eso en enero sí a todo esto voy a voy a dejar de grabar por ser ahora de estar siempre grabando conmigo 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 Gracias.